Este es más allá del futuro, Megi Kenai Cae la noche y me manda un mensaje de esto, esto Y conmigo se quiere escapar, pues yo le contesto Yo te buscaré y te llevaré a un lugar donde nadie nos moleste Yo te buscaré y te llevaré a un lugar donde nadie nos moleste Móntate en mi carro que te llevaré hacia mi aparte y te tocaré Cierra los ojos y te besaré, te desmielaré Mami por ley que yo te besaré y después de esta noche te enamoraré Si tú lo quieres y yo lo quiero, no me pongas pedo Hacerte mía esta noche y yo maté Step 1, te pate en la cama Step 2, ponte posición Step 3, dejame hacerte el amor Yo te buscaré y te llevaré a un lugar donde nadie nos moleste Yo te buscaré y te llevaré a un lugar donde nadie nos moleste Me encanta tu belleza y por siempre serás mi princesa Mi princesa, mi muñeca porcelana, a veces chaletana, pero bésame con ganas Así eso, también te la beso Siempre serás Cae la noche y me manda un mensaje de esto, de esto Y conmigo se quiere escapar Pues yo le contesto Yo te buscaré y te llevaré a un lugar donde nadie nos moleste Yo te buscaré y te llevaré a un lugar donde nadie nos moleste Que esto es más allá del futuro Maggie Kenai, los del futuro Princesa, no se preocupe, que estamos pa' ti La buscaremos hasta el fin del mundo Dile Kiko, que somos los más desordenados Coco, la Puebla a mí Open Reggae, Charlie, Dile Chico Yeah